Somos Sandra de Colombia y Marcelo de Argentina. Nuestros destinos se cruzaron en un viaje y nunca más nos separamos. Ahora los invitamos a recorrer Colombia y el mundo con nosotros de una manera distinta. Ya no serán solo televidentes, sino que vivirán un viaje de verdad cada programa. ¿Nos acompañan? Bienvenidos, llegó Pasaportes 3. Vamos camino al clima de seda, a Zapatoca. Una de las historias de Zapatoca en el camino que va de Bucaramanga a Zapatoca es muy particular, este carro encima de la roca. Según dice la historia, eran de unos contrabandistas y al ver la policía lo dejaron abandonado. Pero para los Zapatocas es como decir que los Zapatocas no son tacaños y tienen un carro de exhibición. Nos encontramos hoy en Pasaporte Express en Zapatoca. Una tierra que es conocida por muchas cosas, donde vivió Geo von Lenguerke, el creador de muchos caminos de Santander. También conocido porque aquí, Marcelo, la mayoría de personas se llaman por sus apodos y se venden unos dulces espectaculares. Y hay otro detalle más, desde aquí se llama Ciudad Levítica porque salieron casi todas las monjas y los curas del país. Así que invitados todos a recorrer las tierras de Santander, hoy aquí en Zapatoca. Me encuentro con Tobías Plata, uno de los hombres aquí conocidos en el pueblo, porque escribió este libro precisamente, Historia de mi Pueblo. ¿Qué cuenta en este libro, Don Tobías? En este libro se encuentra todo el humor para que haga la vida mejor, no viva ninguna pena ni sienta ningún dolor. Tiene chistes, coplas, refranes, poemas, todo lo que usted pueda imaginarse, adivinanzas y... Bueno, pero a los Zapatoca los caracterizan por muchas cosas, ¿entre ellas por qué? Por los apodos. Usted consigue más fácil la persona por el apodo que por la dirección. ¿Apodos como chiques, mugres, cucarachos, entre otros? Sí, entre tanto, hay más de 200 apodos incluidos en el libro. ¿Y ese cuento de que son como tacaños, pero yo conozco muchos Zapatoca con plata? No, ahora gastan el doble para demostrar lo contrario. Bueno, muchas gracias. Estamos en el Mirador de los Guanes. Desde aquí se pueden alcanzar a ver más de 11 municipios, entre ellos Piedecuesta, La Mesa de los Santos, Cabrera, Barichara. Es un mirador hermoso tanto de día como de noche. De noche se ven todas las luces en las distintas localidades. Quiero contarles que uno de los souvenirs que usted puede llevar de recuerdo es este álbum de postales de Zapatoca. Entre ellos viene el Mirador Guane, que es donde nos encontramos. Este carro que fue donado por la población para que digan que los zapatocas no son tacaños y está puesto en una de las rocas en la vía. También tenemos la Cueva del Nitro, la Iglesia del Pueblo, el Parque Principal y la Tumba del Engerque, que es típica aquí para visitar, que fue uno de los caminos del Gran Santander que la hizo precisamente Hewón Lenguevi. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.